El Comité Intergremial del Meta, en su preocupación por el mejor estar de las empresas que lo integran, manifestaron al Ministro de Agricultura la inquietud del sector ganadero que todos los días ve diezmada su rentabilidad. Hicimos una exposición en el sentido de que tenemos unos excedentes de más o menos 45.000 animales para exportar de la Orinoquia y que tenemos el frigorífico más moderno de Sudamérica con la mayor capacidad de frío del país y poder ofrecer una carne divididamente empacada con todas las condiciones de sanidad ya que somos libres de aptosa y tenemos unos excedentes importantes que necesitamos sean exportados. Le pidieron el apoyo para que a través de FEDEGAN se faciliten canales de distribución interna para que, evitando la intermediación en los precios, el ganadero obtenga una mejor rentabilidad. Se hizo énfasis en los altos costos de los insumos procurando encontrar un punto de equilibrio. El Comité Intergremial se propone interactuar en todos los aspectos que tengan que ver con la región y por eso, en este caso, con Cotelco en defensa de la parte hotelera y turística. El desarrollo de la parte turística del departamento y vamos a tener ese día algo para nosotros más importante que es para todos los sectores, que es la vía, la conectividad con la vía Bogotá-Villavicencio donde Cobiandes, esperamos, nos acompañe para hacer una exposición de eso. Los gremios de Villavicencio, liderados por el gobernador y alcalde, esperan presionar al nivel central para que este sea más equitativo con esta región que tanto le produce al país.